Para bailar la bamba Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patria Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica ¡Wey! Baila con la típica Baila la cumbia ¡Wey! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan copeta Colegiala ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan copeta Colegiala ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan copeta Colegiala ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan copeta Colegiala ven dime que sí Colegiala... Colegiala, colegiala, colegiala no seas tan copeta